Hoy en día es sumamente importante utilizar los formatos y tamaños correctos de nuestras imágenes para nuestras páginas o redes, ya sean Facebook, Instagram, YouTube, WordPress o WhatsApp. Esto definirá no solo el tiempo de carga de la página, si las imágenes son muy pesadas, hará que la experiencia sea lenta, sino también cómo se verán luego en dichas páginas. Es útil, antes de comenzar, tener algunos conocimientos básicos sobre formatos de imágenes. Los formatos más comunes en Internet son el PNG y el JPG. El primero es mejor para imágenes de color limitadas como las que tienen transparencias o logotipos y las segundas para las que tienen degradados o con muchos colores. A continuación, te contaremos uno por uno cuáles son los formatos y tamaños que debes usar en cada página. Facebook. Imagen de perfil, 180 x 180 px para ordenadores. En smartphones, 128 x 128 px. Portada, 820 x 312 px. En móviles, 640 x 360 px. Videos de portada de Facebook, 1250 x 312 px. Imagen cuadrada en publicaciones, 1200 x 1200 px. Imagen horizontal en publicaciones, 1200 x 630 px. Imagen del enlace compartido, 1200 x 630 px. Imagen para tiendas de Facebook, 1024 x 1024 px. Imagen para Facebook Stories, 1080 x 1920 px. Medidas para publicaciones promocionadas. Publicación promocionada, 1200 x 1200 px en ordenador y se visualizará en 470 x 470 px. y en móviles a 626 x 840 px. Medidas para anuncios. Anuncios en Facebook estándar, 1200 x 628 px. Y, para una relación de aspecto de 1 a 1, 1080 x 1080 px. Anuncios en Facebook en columna lateral, 1.200 x 1.200 x 1.200 px. El tamaño mínimo nunca debe ser inferior a 250 y 4 x 130 y 3 px. Anuncios en Facebook Stories, 1080 x 1920 px. Todos los elementos del anuncio deberían de quedar dentro una zona de seguridad de 1080 x 1420 px. Anuncios en secuencia o carousel, 1080 x 1080 px. Anuncios en modo colección, 1200 x 628 px. Facebook puede modificarlos a una escala de 1 a 1. Facebook Marketplace, 1200 x 1200 px. Instagram. Foto de perfil, 110 x 110 px. Puedes subirla a un máximo de 180 x 180 px para mejorar su resolución. Debes asegurarte de mantener la relación de aspecto en 1 a 1. Publicaciones, 1080 x 1080 px. A pesar de que es posible subir fotografías con dimensiones de 1080 x 1080 px, Instagram las escala a 640 x 640 px. Las miniaturas, por su parte, figuran con una dimensión de 161 x 161 en pixeles. Publicaciones horizontales, 1080 x 560 y 6 px. Instagram las mostrará en 600 x 400 px. Tamaño de publicaciones verticales 1080 x 1350 px. Se mostrará en 600 x 749 px. Imágenes para stories, 750 x 1330 y 4 px. Lo recomendable para las dimensiones de Instagram stories es de 1127 x 2008 px. Tamaño de imágenes para anuncios. Fotos cuadradas, 1080 x 1080 px. Imágenes para anuncios en horizontal, 1080 x 560 y 6 px. Anuncio de fotografía vertical, 1080 x 1350 px. Imágenes para stories, 1080 x 1920 px. Vídeos. Vídeos para publicaciones, la resolución de los vídeos para Instagram debería ser de 640 x 640 px y tener una duración entre 3 y 60 segundos. Vídeos en historia. 1127 x 2008 px. Aunque se mostrará en 750 x 1330 y 4 px. WordPress. Cuando se instala por primera vez WordPress los tamaños de imágenes vienen establecidos por defecto. Habitualmente suelen ser los siguientes. 150 x 150 tamaño de la miniatura. 300 x 300 tamaño medio. 10 x 24 x 10 x 24 tamaño grande. Además, puede que se generen otros tamaños que dependerán de tu tema, template, que puede llegar a imponer tamaños específicos para sliders, entradas o páginas o de plugins que utilicen imágenes. Esto resulta en que, cuando subes una imagen en cierto formato, se generar varias versiones de la misma en la carpeta uploads y, consecuentemente, una sola imagen termine ocupando demasiado espacio porque aloja distintos tamaños de la imagen. Entonces, para que WordPress no interprete tus imágenes y tengas algún control sobre ellas sin generar tamaños adicionales, debes ir a configurar en ajustes medios, y poner los tamaños por defecto a cero. WhatsApp. Imagen de perfil. 40 x 140 px diagonal 192 x 192 px. Puede variar dependiendo del dispositivo. Estado de WhatsApp. 1080 x 1920 px.